Música Hubo una vez un hombre que vagaba solo por las calles, de casa en casa, de lugar en lugar, pidiendo una caridad. En algunos casos no le iba tan mal, mínimo comía. Música En ese mundo lleno de olvido, todas las noches se subía a un tejado, miraba al cielo y a las estrellas. Había una, él miraba noche tras noche y le decía, hola estrellita, buenas noches, tú tan bella, tan brillante, tan llena de vida. Eres mi única amiga, mi compañera, la que no me ve con desprecio. Sabes, hoy no me fue tan mal, comí algo, una señora me sonrió. Música Así pasaron los meses, él y su estrellita siempre platicaban. Música Mirándola, le dijo, amiga estrellita, tú siempre tan bonita, ya mero me voy, me duele el corazón, porque ya no te veré. Música Ya no te platicaré, le iré por fin a descansar. Solo quiero decirte que te adoré, que fuiste mi compañera, mi amiga, mi confidente, y terminé amándote. Música Estrella mía, llegaré con Dios, le contaré de ti y le agradeceré por cada noche que pasamos juntos. Música Pero ese amor por su estrellita nunca murió y cada noche él aparece para abrazarla y gozarse junto a la estrella de su amor. Música Un relato de Carlos Segoviano Castro, País México, título, La estrella de su amor, derechos reservados al autor. Música Música